¡Vamos, mujeres! ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Date la beso, vale! ¡El otro beso, vale! Ella me mudó y me dio un anillo También me dio un mami con mucho más brillo En unas cuantas horas nos vamos a casar Ya no lo creo, ya conocí a su mamá Yo soy natural, tan poco soy artificial Me compro un jaguar y a mí una casa frente al mar Si tú estás segura, ¿por qué tú me provocas? Y si tú estás segura, ¿por qué tus besos tocas? Estoy volando para papi, deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me vienes de cotorra, yo me quito el pantalón Tú tienes que tener vieja para comerte esto Cuando yo te agarro, te lo agarro y te lo aprieto Aunque yo estoy rápida y te noto lento Hasta que te vengas Te doy de la verde Tú mores un cuero tan rebelde Si cada vez que quiero, tú Mario conmigo vuelves Parece que tú no resuelves Tú da menos nota que es un bate de la verde Hay que lo que tú forzas De un supermercado que te dan pilas de bolsas Le dieron todo Milas de bolsas Te doy de la verde Te doy de la verde Te doy de la verde